humanitaria humana solidaria para usted que viene hasta nosotros nuestro ángel del pueblo mire el doctor enseñe me venga mira mira lo que él me viene espérame el celular del doctor lo que él me viene enseñar una yuca y ahora se quiere que yo pero el bueno no no haya miren bien enseñarme tiene esa cosa parece un pie diabético pero hay muchos casos primeros rápidamente oigan bien señores lo que pasó en tratamiento naco eso es viejo muchos años que viene pasando por fin lamentablemente con este caso se ha tomado medida sin embargo yo voy a decir algo positivo el pasado domingo en la máximo gómez con pedro olivio sedeño a una señora la traca y entonces dos motos un motor con dos policías y vamos a seco lo de la gente de metro que va pero tiene mérito atiéndeme dos policías que van motor oye los gritos y presiden a los delincuentes a los dos delincuentes salen y consiguen que otro motor lo siga más van dos motores cuatro policías arrancan por la avenida usted ya sea 150 y lo policía atrás regoza perder su vida vamos a también decir esa cosa cruzan a los bandos pero los delincuentes parece que conocen la clínica tiene dos entradas una por autéctase y se sale por la parte de atrás como es domingo la parte de atrás estaba cerrada en la clínica cruz de vinagre ahí se metieron los delincuentes encañonaron los policías pero uno de los policías muy hábil se metió entre los carros y fue y lo apresó por atrás no encañonó yo quiero conocerse policía claro aquí también la policía que solicitar y no todo es malo hay policía malos pero muchos bueno la mayoría son buenos y todos mal pagos porque toma para que traerlo creo que esa policía no quiero traerlo según la atención según el segundo pero tiene método eres de doctora me quieren tú no pero también tú me quieres tumbar a ti pero entonces va a seguir para acá a ti la transmisión tuve bien ese fue mi primer trabajo aquí mira a la cabra porque lo sigue haciendo porque hay una información que salió errada por culpa nuestra duda de ningún periódico consiste en que dicen que en puerto es en puerto plata se va a operar los niños con el avión por ellos no 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 este domingo a partir de las 7 de la mañana 150 niños se van a operar del avión polino con una universidad americana avalado por salud pública porque hay que pedir permiso de salud pública porque su médico de fuera no puede venir aquí a inventar y nosotros damos seguimiento pero al mismo tiempo yo salgo con un videíto rapidito que hay de los niños yo no sabía que había tantas personas sin manos yo dije eso aquí la pasada semana y han venido como 500 entonces todo eso es donde hoy nada más de hoy nada más que le enseñaste una persona humilde que se nos acercó ventura estaba ya porque hay una persona de los cosas ya que tiene un asuntito y te llamamos a ti es que la esposa perdió una pierna fue también y una prótesis te agradezco mucho por eso fue llorando o sea para que esas son las cosas de dios pero ese otro programa que vamos a hacer el de los brazos manos este este domingo y un nuevo con ellos en una guagua de la onza la dame de la onza muchísimas gracias que siempre nos manda unido agua nueva gracias del alma vamos a empezar venga que el señor estado ya ha venido varias veces y duerme en un banco en la clínica viven y mami quítese de eso ya que ya me conozca para que tengo una mosa ya no me no ve nada que no ve pero puede ver con una cirugía de nuevo papel es posible si es posible en el hospital pero no que se quede que se quede con el tapabocas le están cobrando 22 mil 731 pesos 23 mil pesos 22 mil 700 el hospital usa el carrito que ella puede volver manténgase por ahí que estoy seguro que alguien va a llamar manténgase por ahí que estoy seguro que alguien va a llamar manténgase por ese caso vamos por aquí ese caso cuántos son 22 mil 700 pesos ese caso inversiones manuel cabrera va como resuelto inversiones manuel cabrera gracias hay mucha salud por delante padre amado 3 mil pesos porque ella viene de irman y aquí en un banco la clínica para que coma este caso nunca tiene una patología que tú pides que tú pides una ayuda son 16 mil pesos para ella y ella quiere una televisión para ver el programa una tele para ver el programa pero la tele la pongo yo la tele la pongo yo yo no iba a presentar pero me motivó mucho el niño porque el apellido no porque mi mamá ni mi papá tienen recursos para yo poder ir a un viaje de colombia a que a jugar pelota porque que hace falta dime tú cuantos dólares 25 y 500 dólares como si 25 30 mil pero qué pasa que mientras estaba ahí llamé a ansemos al monte de new york y medio sabe que en ese caso tarde vuelve a su resuelto para colombia a jugar el caso resuelto gracias y no sé que va a ser la juega está llorando que va a ser tan llorando al fin al fin de bueno porque el guante por la época de los ojos porque a los ojos te sientes contento si está emocionado te gusta la pelota pero estás estudiando si está estudiando bien no me saque malas notas y siga persigue sus sueños hasta el final que nada ni nadie le 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 pongo un obstáculo a conchil la gloria nacional chilote llena aquí en la cámara que dios te bendiga mucho mi hijo de acuerdo que dios te bendiga un alma buena en este caso lo presentamos la más pasada para una válvula de hidroceparia déjeme decirle en este mismo momento el hospital de buitia maritano y el doctor william doctor como ella maurian rosario que para mí es mejor neurocirugano en válvula porque ha operado más de 300 casos a nosotros totalmente gratis pero a maurie es muy bueno también si para hidroceparia hay de otra especialidad hidroceparia más gratis nos la hace el hospital de buitia maritano ah no pero buenísimo entonces hacía falta una válvula la cirugía cuesta 300 mil pesos se van a hacer gratis ellos pero hacía falta la válvula nosotros nos comprometimos la semana pasada como siempre aquí nosotros tenemos los recursos de los 24 ¿cuánto es? 24 mil pesos 4 mil este caso está resuelto caso resuelto gracias 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 de nuevo este otro es otra válvula también por lo cual nosotros nos comprometimos déjeme ver este mismo aquí tenemos 26 mil pesos y damos este caso como resuelto gracias en versiones Manuel Cabrera que está llorando no llora porque llora porque porque doble de la cabeza o sea esto genera dolores de cabeza mucho mucho que tiene tú lo conoces este caso estuvo acá con una enfermedad llamada se lo es más pigmentosa es una enfermedad incurable recuerda que una vez traímos los dos acá le dimos un aire después le apagamos la casa el otro hermanito murió murió la mamá también ya está solo en el mundo lo atiende esta señora entonces pero usted lo atiende pero usted lo conocía antes él es mi nieto ay tu nieto tiene un cáncer también ay 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 porque esta enfermedad produce tumor de caposis pero este pidió natable natable a ti esta tablet yo soy una persona de dios entre tantas cosas a mí se me había olvidado fue el doctor crujiminuel no fue salomón fue salomón yo no pero pero igual lo único que quería dejar dicho gracias doctor salomón yo quería que él supiera porque yo hablo ante dios a mí se me olvidó la tablet y el doctor salomón la trajo y lo más importante no importa quién la trajo sino que la tenemos él tiene este total gracias aquí en toda la gracia mi hijo adiós adiós primero sí adiós ok adiós gracias por permitirnos estar acá a las enfermeras miradas acá si si vengan hoy en día que dios te bendiga mucho nuestras hermosas distinguidas damas que hacen posible el cuidado de los enfermos de la hija mayor esta enfermera toda la clínica enfermera la hija del doctor cruz la hija mayor bueno el menor el vía antonio el menor el viento entonces el único varón el único varón me parece a cruz pero una versión mejorada pero muy mejorada muy mejorada cuidado con mi doctor cuidado ay Dios mío entonces tú sabes tú sabes que para mí para mí con toda responsabilidad el personal más importante de una clínica son las enfermeras por encima de los médicos uy porque si por encima de los médicos son las que bañan el paciente las que están con ella en su dolor las que le ponen el medicamento y que no reciben ninguna recompensa más que mal y aguantar un paciente jodiendo y un médico exigiendo se lo digo porque yo fui una sola vez yo pensé que nunca iba a ir a comuna y cuando me dio la pancreatitis fue en la cruz y fue en condiciones fueron cinco días terribles terribles de mía pero gracias a las enfermeras he estado atendieron cientos de pacientes con COVID igual que la doctora ella la encallada de la unidad de COVID ella y su esposo de la cruz que ya está cerrada porque definitivamente COVID aquí es historia del pasado pueden aparecer algunos casos aparecen pero ya se hizo un trabajo que echar esa energía de que realmente no vamos a dejar que vuelva esto es una tierra de Dios vamos a tomar las precauciones pero esta es una tierra de Dios y el COVID no va a volver aquí el nombre poderoso de Jesús pero hay que vacunarse de verdad hay que vacunarse y tomar las precauciones y en los restaurantes pónganse sus cosas no sirvan la comida escupiendo yo creo que es importante seguir eso gracias gracias a las enfermeras todos los días son días de las enfermeras no pensemos en ellas solo cuando vayamos a estar internos en un hospital pensemos todos los días en ellas gracias gracias Gracias.